Gózate mi hermano, desde el estudio Valle de Teberaca, su hermano Oscar Espinosa, con esta cumbia para nuestro señor Desesperado iba por el mundo, con gran tristeza y con gran dolor, buscaba alguien que me ayudara para buscar una solución Que doctores, que hechiceros, que santeros, brujos también, pero ninguno daba respuesta, antes me iba mucho peor Que doctores, que hechiceros, que santeros, brujos también, pero ninguno daba respuesta, antes me iba mucho peor Hasta que un día una aleluya, mi abuelo me hizo una invitación, conozco a alguien que a tu problema, rápidamente da solución Sana la lepra, sana del cáncer, sana problema de hipertensión Sana del SIDA, sana del colon, también problema del corazón Sana la lepra, sana del cáncer, sana problema de hipertensión Sana del sida, sana del colon, también problema del corazón Hermano Lester, no hay Dios como nuestro Dios Ni obras que igualen sus obras, sí señor Llegué a su iglesia y seguí hablando de Jesucristo que es el doctor Cuando miré lo estaba aceptando y de inmediato él me sanó Sanó la azúcar, sanó la artritis, sanó la gripe, la tos también Si fuera poco salvo mi alma, por esto ahora le canto yo Sanó la azúcar, sanó la artritis, sanó la gripe, la tos también Si fuera poco salvo mi alma, por esto ahora le canto yo A ti también hoy quieres sanarte, tan solo entrega tu corazón No importa como sea el problema, en Jesucristo si hay solución No te preocupes por honorarios, el sana diario sin condición Tan solo quiere que tú le sirvas, que tú le sirvas de corazón No te preocupes por honorarios, el sana diario sin condición Tan solo quiere que tú le sirvas, que tú le sirvas de corazón No te preocupes por honorarios, el sana diario sin condición Tan solo quiere que tú le sirvas, que tú le sirvas de corazón También te sana de la migraña, leucemia, de la anemia, calentura, dolores de cabeza Dolores en los huesos, tumores, depresión, te libera de las deudas En fin, Cristo es la respuesta